en este corto vídeo haremos mención de un tema por demás controversial para muchos un mito para otros una realidad nosotros no pretendemos presentarle tal o cual postura a manera de que se alinea a un pensamiento definitivo hoy lo que queremos es presentar evidencias documentos hechos fidedignos que narran de la existencia de un gigante hechos que no podemos ignorar de la existencia de estos seres y al final tome usted su decisión así que comencemos en 1848 el presidente abraham lincoln visitó las cataratas del niágara y estuvo tan impresionado por la belleza de esta maravilla natural que escribió algunas notas incluyendo las siguientes cuando colón vio este continente por primera vez cuando cristo sufría en la cruz cuando moisés guió a israel a través del mar rojo más aún cuando adán vino de la mano de su creador en ese entonces como ahora el niágara rugía aquí los ojos de esa especie de gigantes extintos cuyos huesos ocupan los montículos de américa han admirado el niágara como los nuestros lo hacen ahora durante el siglo 19 hubo muchas historias de restos de esqueletos sin naturalmente largos descubiertos en los antiguos cúmulos esparcidos por norteamérica actualmente ni un solo medio de comunicación ha mencionado algo relacionado con los antiguos gigantes o con los descubrimientos pasados si un esqueleto de gigante es descubierto probablemente estaría clasificado y escondido del público no era así en el siglo 19 o en los principios del siglo 20 casi cada año había al menos algunos encabezados alegando descubrimientos de esqueletos antiguos gigantes parecía ser algo normal encontrar huesos gigantes en américa cuando los primeros colonos cavaron antiguos montículos para hacer sus caminos granjas y edificios en new york times en particular escribió muchos artículos acerca de los descubrimientos de gigantes leamos algunos comenzando con este titulado los restos de un gigante encontrado el cual fue publicado el 5 de mayo de 1882 en el que se lee se ha descubierto un cráneo de tamaño heroico y formación singular entre las reliquias de los constructores de montículos en el valle del río rojo el montículo tenía 60 pies de diámetro y 12 pies de altura cerca del centro se encontraron los huesos de una docena de hombres y mujeres mezclado con los huesos de varios animales el cráneo en cuestión fue el único en perfecto estado y cerca de él se encontraron huesos anormalmente grandes el hombre que lo soportó era evidentemente un gigante una minuciosa investigación en el montículo y su contenido se llevará a cabo por la sociedad histórica otro periódico publicado el 5 de mayo de 1885 publicó la semana pasada un pequeño montículo cerca de homero fue abierto por estudiantes quienes encontraron un esqueleto hoy una investigación más profunda se llevó a cabo y varios pies bajo la superficie de la tierra en una enorme bóveda con pisos de piedra y recubierta de corteza se encontraron cuatro enormes esqueletos tres con más de siete pies de longitud y el otro de 8 este artículo del san antonio express habla acerca de un enorme cráneo que es dos veces del tamaño normal de un ser humano incluyendo en la imagen el artículo establece cráneo del gigante de la playa descubierto por trabajadores de la vpa cerca de victoria se cree ser el más grande encontrado en el mundo una cabeza anormal también fue encontrada que texas tuvieron gigante en la playa hace mucho tiempo parece probable debido al enorme cráneo recientemente encontrado en un montículo en el condado de victoria se cree que es el cráneo más grande encontrado en eeuu y probablemente en todo el mundo dos veces el tamaño del cráneo de un hombre normal los fragmentos excavados por w daffen un arqueólogo que estaba excavando el montículo en el condado de victoria bajo un proyecto del vpa patrocinado por la universidad de texas en el mismo montículo y en el mismo nivel fue encontrado un cráneo de tamaño normal las piezas tomadas del montículo fueron reconstruidas en el laboratorio de vpa bajo la supervisión de antropólogos físicos se está haciendo un estudio para determinar si el enorme cráneo era de un hombre que pertenecía a una tribu de hombres extraordinariamente altos o si el cráneo era de un miembro anormal de la tribu con un caso de gigantismo varios huesos enormes de humanos han sido desenterrados en el sitio otro artículo del new york times escrito en 1897 indica que uno de los tres montículos descubiertos recientemente en este pueblo ha sido abierto en él se encontró el esqueleto de un hombre gigante los huesos medidos de pies a cabeza son de más de nueve pies y estaban en un buen estado de preservación el cráneo era tan grande como la medida de medio busher algunas barras de cobre finamente templadas y otras fuentes estaban cerca de los huesos el montículo de donde estas reliquias fueron tomadas es de 10 pies de alturas y 30 pulgadas de largo variando entre 6 a 8 pies de altura este artículo del saint paul clod escrito en 1904 establece que huesos de un esqueleto humano de 11 pies de altura son excavados en nevada obreros dedicados a cavar grava hoy descubrieron a una profundidad de 12 pies muchos huesos partes del esqueleto de un ser humano gigante el doctor samuels los examinó declarando ser los huesos de un hombre que debió haber tenido al menos 11 pies de altura aparentemente estos descubrimientos eran normales en aquella época y no estaban ocultos para el público como lo están en la actualidad este artículo habla acerca de un esqueleto gigante encontrado en una cueva de méxico el artículo establece charles club quien recientemente ha regresado de méxico en donde ha estado encargado en los intereses mineros de thomas lawson ha llamado la atención del profesor agassive por un gran descubrimiento encontró en méxico una cueva que contenía 200 esqueletos de hombres con más de 8 pies de altura la cueva era evidentemente un cementerio de una raza de gigantes que presidían a los aztecas el señor club acomodó los huesos de uno de estos esqueletos y encontró una longitud total de 8 pies con 11 pulgadas otros artículos mencionan los descubrimientos de gigantes en europa este artículo de 1892 escrito por el golden globe habla del descubrimiento de una raza de gigantes en los días modernos en francia e indica que en el año de 1890 algunos huesos humanos de enorme tamaño el doble del ordinario fueron encontrados en los túmulos de castell no y desde entonces han sido cuidadosamente examinados por el profesor kiner quien al admitir que los restos son de una raza muy alta sin embargo no se encuentra anormales en dimensiones y aparente en crecimiento mórbido sin duda reabren la pregunta de los gigantes en la antigüedad no tienes idea de cuántos otros artículos de periódico hemos encontrado hubo los descubrimientos de gigantes por todo el globo y actualmente los científicos y arqueólogos pretenden que esto nunca ha pasado este artículo titulado cuando los gigantes deambulaban en la tierra habla acerca de los descubrimientos históricos de gigantes de la época del imperio romano hasta el siglo 19 aquí lo que establece es que el pasado era más prolífero en la producción de gigantes que en el presente en 1830 uno de estos gigantes que fue exhibido en juan era de 10 pies de altura el gigante de alabra traído de arabia hasta roma en la época de claudio césar era de la misma altura fanón quien vivió en la época de eugenio segundo tenía 11 pies y medio de altura el chevarie escro en su viaje al pico de federife encontró que en una de las cavernas de aquella montaña la cabeza de un gigante que tenía 60 dientes y no medía menos de 15 pies de altura el gigante faragus asesinado por orlando el sobrino de sholmani según reportes medía 28 pies de altura en 1814 cerca de saint charnot se encontró la tumba del gigante isolein quien no medía menos de 30 pies en 1590 cerca de rubón se encontró un esqueleto cuya cabeza era como un bushel de maíz la cual tenía 90 pies de altura el gigante bakar tenía una altura de 22 pies en 1623 cerca del castillo el dofín se encontró una tumba de 32 pies de alto 16 pies de ancho y 8 pies de alto en la cual estaban escritas en piedra gris las palabras quentólocus rex se encontró que el esqueleto medía 25 pies y un cuarto de altura 10 pies a lo largo de los hombros y 5 pies desde el pecho hasta la espalda pero francia no es el único país en el que esqueletos gigantes se han desenterrado cerca de palermo sicilia en 1516 se encontró el esqueleto de un gigante de 35 pies cerca de magrino en la misma isla en 1816 se encontró el esqueleto de un gigante de 30 pies cuya cabeza tenía el tamaño de una cabeza de cerdo y cada diente pesaba 5 onzas aunque en el momento estos descubrimientos se hicieron públicos una vez que los esqueletos fueron llevados a los museos respectivos y a las instituciones históricas desaparecieron por completo y nadie volvió a hablar al respecto aquí hay un mapa de todos los reportes de gigantes que se han encontrado en norteamérica es verdaderamente sorprendente cuántos existen casi todos los descubrimientos terminaron en el instituto exmixioniano y ya sabemos qué tan buenos son encubriendo grandes descubrimientos existen además supuestos reportes del exmixioniano comprando esqueletos gigantes excavados por los ciudadanos quienes desaparecen y nunca más se han escuchado de ellos el exmixioniano incluso tenía una división especial para explorar antiguos montículos de supuestos cementerios para gigantes un famoso descubrimiento de un gigante fue también encubierto por el exmixioniano el gigante de san diego de 1895 el cual era un gigante momificado de 8 pies de altura incluso había una imagen de la momia gigante la cual fue mostrado en varios periódicos la momia fue inspeccionada por muchos científicos después de la cual el gigante de san diego fue comprado por el exmixioniano 13 años después en 1908 cuando la momia estaba siendo excedida el exmixioniano hizo algunas pruebas calificándola como una farsa indicando que estaba hecho de gelatina el hecho de que tomó tanto tiempo después de invertir tanto dinero para comprarla además del hecho de que fue cuidadosamente inspeccionada por expertos 13 años antes sugiere que hay más de lo que se deja ver es una coincidencia que absolutamente cada cultura y religión cuentan historias de antiguos gigantes que deambulaban por la tierra la civilización sumeria la cual se dice que comenzó en aproximadamente 6.000 antes de cristo habla sobre una raza de gigantes que gobernó a los sumerios y existen muchas representaciones de esto los registros sumerios hablan de hombres gigantes llamado kirgamesh el más famoso de ellos quien gobernó por 126 años se le ve por los académicos como figura histórica realmente ya que las inscripciones que se han encontrado confirmarían la existencia de otras figuras asociadas a él en el antiguo egipto existen cientos de ilustraciones de gigantes y los registros egipcios describen a todas las dinastías de faraones como una raza de gigantes y cientos de sarcófagos gigantes fueron encontrados pero las momias en ellos hace mucho que habían sido saqueadas esta inusual historia titulada gigantes egipcios prehistóricos fue publicadas en múltiples periódicos indicando que en 1881 cuando el profesor timberman se encontraba explorando las ruinas de un antiguo templo de isis en las orillas del río nilo abrió un camino de tumbas en las cuales algunas razas prehistóricas de gigantes habían sido enterradas el esqueleto más pequeño de unos 60 los cuales fueron examinados durante el periodo en el que timberman estaba excavando en nasa shafar medía 7 pies y 8 pulgadas de longitud el más grande 11 pies según el periódico de manvilc un empresario llamado gregor sberry tomó varias imágenes de un dedo gigante momificado en 1988 el dueño del dedo era un ladrón de tumbas que encontró el dedo en una tumba no revelada el dedo es de casi 40 pulgadas y de ser genuino pertenecería a alguien que se estima haber tenido unos 15 a 16 pies de altura el dueño del dedo tenía un certificado que indicaba que el dedo era auténtico junto con unos rayos x del mismo luego cuando sberry regresó a egipto a comprar el dedo el dueño había desaparecido dejándonos sólo con las fotografías del descubrimiento el libro del génesis el cual es el primero de la biblia hebrea y del viejo testamento nos cuenta la historia de una antigua raza de gigantes llamada los nefelin la historia de los gigantes nefelin es muy elaborado en otro manuscrito antiguo el libro de enoc aparentemente los vigilantes eran ángeles caídos que se aparearon con las mujeres de la tierra y como resultado los gigantes nefelin nacieron sabemos que estos antiguos manuscritos describen el gran diluvio en mesopotamia una inundación masiva en aquella área que según datos científicos si pasó si la inundación bíblica es real por supuesto que es real que estos gigantes nefelin lo son también las historias acerca de gigantes no terminan allí cada tribu nativo americana habla acerca de gigantes que solían gobernar norteamérica y que habían guerras brutales entre los gigantes y los nativos americanos las tribus tuvieron que unirse contra un grupo de gigantes caníbales pelirrojos luchando con ellos hasta la extinción la existencia de gigantes podría podría explicar una de las estructuras megalíticas masivas alrededor del mundo de las cuales aún no se explica cómo fueron movidas como la piedra de la mujer embarazada ubicada en balbeque el líbano la cual pesa 1242 toneladas en el monte shoria al sur de siberia investigadores han encontrado una pared masiva de piedras de granito se estima que algunas de estas gigantes piedras de granito pesan más de 3000 toneladas más del doble del peso de aquellas en el líbano es interesante notar que el nombre original de stonehenge era el baile de los gigantes o el anillo de los gigantes stonehenge es un nombre sajón posterior que se traduce en las piedras colgantes los gigantes también forman parte de la mitología céltica griega y romana de los hindúes budistas nórdica e incluso en el folclor japonés shinto hay muchas historias de gigantes flavio josefo un académico judío historiador del primer siglo escribió por lo cual trasladaron su campamento a hebrón y cuando lo tomaron mataron a todos los habitantes hasta entonces quedaban las razas de gigantes que tenían cuerpos tan grandes y rostros tan completamente diferentes a las de otros hombres los huesos de estos hombres todavía se muestran hasta el día de hoy a diferencia de las relaciones creíbles de otros hombres durante los 1500 cuando los navegantes españoles exploraban las costas americanas pistas de enormes gigantes fueron también observadas tres capitanes de barcos españoles reportaron nativos más altos de lo normal en sus expediciones en américa así como francis drake el capitán john smith y muchos otros testigos notables esto es lo que el capitán john smith escribió de ellos los asquejanos son gigantes parecidos a las personas midieron la pantorrilla de la pierna del hombre más grande y la encontraron de tres cuartos de metros aproximadamente y todas las demás extremidades estaban en proporción en 1519 el explorador español alonso álvarez de piñeda estaba trazando los mapas de las líneas costeras de la costa del golfo marcando los diversos ríos bahías puntos de referencia y puertos potenciales no lejos de donde los ríos llegaban al golfo de méxico encontró un gran pueblo y cerca de él unos 40 pueblos pequeños describió haber visto muchos gigantes viviendo en él y curiosamente una raza de pigmeos pequeños vivía allí piñera describió las tribus que se encontraban cerca del misisipi como una raza de gigantes entre 10 y 11 palmas de altura y una raza de pigmeos de sólo cinco o seis palmas de altura tal vez el más cuanto más intrigante y conocido de gigantes reales en la época de las exploraciones comenzó con la historia del gran explorador portugués fernando de magallanes entre los años 1519 y 1522 magallanes se embarcó en su más famoso viaje una expedición arriesgada para buscar una buena ruta a las islas moluca en el este de las indias que resultaría en la primera circunafegación del globo se le dio a magallanes el comando de cinco buques y uno lo sacó de su trayecto hasta llegar a la lejana patagonia al sur de suramérica fue allí donde la expedición se encontró con la visión bastante desconcertante aquí un fragmento del diario del cronista oficial de magallanes al abandonar este lugar finalmente alcanzamos 49,5 grados hacia el polo ártico como era invierno las naves entraron un puerto seguro para el invierno pasamos dos meses en aquel lugar sin ver a nadie un día vimos un hombre desnudo y de estatura gigante en la costa del puerto bailando cantando y tirando polvo sobre su cabeza el capitán general magallanes envió a uno de nuestros hombres hacia el gigante para que realizara las mismas acciones como señal de paz una vez hecho esto el hombre llevó al gigante a una isleta en presencia del capitán general cuando el gigante estaba bajo la presencia del capitán general y la nuestra se maravilló enormemente haciendo señales con un dedo hacia arriba creyendo que habíamos venido del cielo era tan alto que llegábamos hasta su cintura y él estaba bien proporcionado es importante notar que la narración anterior se toma del diario del cronista oficial del viaje del descubrimiento de magallanes esta es la única persona sobre todas las demás cuya tarea es registrar y mantener los informes lo más preciso posible de los eventos y actividades que ocurrieron ya sean exóticos o mundanos esta persona no sólo responde al comandante del viaje sino que también al rey del país para sus cuentos testimoniales como un testimonio completo y preciso de eventos que ocurrieron durante el viaje basado en su posición y responsabilidades su testimonio de primera mano de encuentros con gigantes deben ser aceptados como información certera de un testigo intachable hacer lo contrario es trivializar la importancia de la credibilidad fundamental de los cronistas años después en 1539 hubo también la historia de hernando de soto otro explorador quien se encontró con numerosos gigantes por sus aventuras en la porción suroeste de lo que es ahora a eeuu de soto partió de la bahía de tampa con cientos de hombres y durante el trayecto presuntamente se encontraban con tribus de nativos que eran gobernados por gigantes uno de estos era el jefe juzcadusca quien se encontraba en alabama occidental y se decía ser un hombre gigante corpulento que se elevaba de entre los otros también hay reportes del conquistador y explorador español hernando del arcón quien intentaba encontrar un río que pudiera usarse para mover suministros para las tropas españolas entre las costas de california y de méxico al arcón eventualmente pasaría por el río colorado hasta el gran cañón y durante este viaje él y sus hombres aparentemente se encontraron con una tribu de al menos unos 200 guerreros gigantes de 10 pies de altura los gigantes supuestamente eran muy agresivos pero el arcón los calmó con regalos y otras ofrendas de paz el conquistador francisco coronado también relató haberse encontrado con tribus de gigantes durante su búsqueda por el suroeste en su búsqueda de legendario el dorado en algunos casos hubo evidencia física de estos gigantes como fue el caso del conquistador bernard díaz del castillo quien escribió a renal cortés durante la conquista española de méxico en las páginas de registros detallados acerca de la conquista y colapso susecuente del imperio azteca hay una historia acerca de una raza de gigantes los cuales según los cloachaltex una vez habitaron en la zona el jefe de la tribu mostró los restos de estos misteriosos gigantes como evidencia de lo cual castillo escribiría dijeron que sus ancestros les dijeron que enormes hombres y mujeres con enormes huesos habitaban una vez entre ellos pero debido a que eran malas personas con costumbres retorcidas lucharon en su contra hasta matarlos y aquellos que quedaron murieron y para que viéramos cuán altos eran estos gigantes nos trajeron el hueso de una pierna de uno de ellos cual era muy grueso y tenía la altura de un hombre de tamaño ordinario y era tan solo el hueso de una pierna desde la cadera hasta la rodilla y me me di con el hueso y era tan alto como yo aunque soy de estatura promedio trajeron piezas de hueso del mismo tipo pero estaban comidos y desechos de la tierra estábamos asombrados por sus tamaños y nos sentimos seguros de que tuvo que haber gigantes en aquella tierra hubieron tantos reportes de verdaderos gigantes que encontraron en el norte y suramérica en la época de la exploración y tales historias se han desvanecido con el tiempo hasta estar casi olvidadas hay cosas sin embargo que no se pueden olvidar están literalmente escritas en la piedra ese es el caso de una huella gigante en sudáfrica esta es la huella más espectacular en una roca encontrada hasta la fecha en toda la tierra hay otras sin embargo como la huella gigante de pinjam pero ninguna está tan formada como la que se encuentra en sudáfrica descubierta en 1931 por un granjero llamado stoffel kriskel mientras cazaba ha sido uno de los sitios más controversiales en investigaciones arqueológicas y geológicas la huella es de unos cuatro pies o de 1,3 metros de largo lo que sugiere que la criatura que la dejó pudo haber tenido 24 o 27 pies o 7,8 metros de altura la huella es conocida por los locales como la huella de dios o la huella de goliath historias de antiguos gigantes se cuentan en toda la región los escépticos rechazan la huella de los gigantes alegando que se formó debido a la erosión natural sin embargo el profesor peter bufner de la universidad de puerto alisabeth en sudáfrica dijo hay más probabilidades de que pequeños hombres verdes lleguen del espacio y la laman con sus lenguas a que se haya creado debido a la erosión natural al juzgar por todos los descubrimientos mencionados junto con todos los cuentos históricos que hemos mencionado puede ser posible que los gigantes realmente existieron es casi un hecho es posible que tal vez en algún lugar en algún lugar remotos especies de estos seres enigmáticos puedan seguir escondidos de la humanidad no podemos terminar este mensaje sin mencionar el encuentro de gigantes más famosos el cual no ocurrió en tiempos antiguos sino en el 2002 este encuentro el cual sigue clasificado por el gobierno norteamericano fue revelado en el popular programa de radio coast to coast después de que testigos fueran y contaran sus historias anónimamente los eventos supuestamente sucedieron en 2002 en los desiertos de afganistán en donde un equipo del ejército estadounidense se perdió un equipo de fuerza especial fue enviado para investigar lo sucedido y los soldados caminaron senderos montañosos hasta llegar a la entrada de una enorme cueva en sus alrededores había partes rotas de equipos militares estadounidenses así como equipos dispersos con rastros de sangre en ellos la fuerza especial estaba por ingresar a la cueva para buscar a los soldados perdidos cuando un humanoide pelirrojo de 13 pies de alturas con doble dentadura emergió y los atacó según los testigos el gigante perforó a uno de los soldados con su lanza matándole en el acto disparándole en el rostro por 30 segundos una vez que el gigante murió la fuerza especial entró a la cueva y encontraron restos de huesos humanos por lo que llegaron a la conclusión de que la criatura era caníbal cuando este sorprendente incidente fue reportado al cuartel general el cuerpo del gigante fue llevado un helicóptero para transferirlo a una ubicación secreta en los estados unidos para su estudio el gigante pesaba unos 500 kilos y peso estimado por el equipo que lo transportó desde el lugar donde lo recogieron hasta los estados unidos el gigante usaba una lona o piel de animal para proteger sus pies como algún tipo de mocasines si hubo un gigante escondiéndose durante tantos años en la cueva de afganistán sin ser descubierto debemos asumir que este gigante no debe ser el último ni el único viviendo en este planeta seguramente debe haber otros viviendo en alguna parte esta misteriosa criatura fue captada en cámara en el desierto de portugal hace algunos años podría haber otro gigante escondiéndose de la especie humana pensando en todos los descubrimientos clasificados que existen debemos considerarnos con suerte de que hace miles de años los dinosaurios existieron si eso fuera un secreto quién creería que criaturas con más de 175 pies de alturas solían existir y si sabemos que reptiles aves peces y plantas gigantes existían en la tierra es tan difícil de creer que humanoides gigantes primates también existieron y tal vez aún existan dejaremos que eso lo respondan ustedes culminando este vídeo con la increíble cita de mark twain que indica que la verdad es más extraña que la ficción y es debido a que la ficción está obligada de irse a las posibilidades pero la verdad no lo está